Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lina, gracias por estar aquí conmigo un día más y hoy te traigo uno de mis recomendados para ti Bueno chicas, les cuento que estuve comprando en las tiendas de uno este cereal de maíz y quinoa de la marca Fit Grand con sabor a miel ya lo estuve probando, está muy rico, se los recomiendo y como siempre mis dos bolsitas de dedito porque de verdad que no me pueden faltar para los desayunos así cuando uno no tiene mucho tiempo, por ahí le voy a estar dejando los precios bueno, de comida solamente me estuve trayendo esto en esta ocasión bueno y en cuanto a aseo me traje dos lavalosas de esta marca Prilla aquí me traje por acá estos cuatro pañitos multiuso como para la cocina o también para el vidrio este para limpiar el comedor también me estuve trayendo un kilo de detergente en polvo buena ropa yo este lo uso para lavar el baño, para lavar el trapero, las escobas o sea no lo uso casi para lavar ropa y los que ya me siguen hace ratito saben que yo siempre les recomiendo el detergente en polvo buena ropa de esta misma marca pero líquido chicas pero no hay por ningún lado aquí en Barranquilla está agotado entonces me tocó traerme de este jabón en barra líquido me gusta porque dice que desneutraliza los malos olores entonces eso me parece un datico a favor y me traje por acá 12 rollos de papel higiénico de esta marca Remi esto fue lo que me estuve trayendo en cuanto a aseo bueno yo ya tengo como la medida yo no uso las tapitas pero bueno me gusta porque miren que es como bastante espeso y no se disuelve tan rápidamente en el agua vamos a ver entonces como queda la ropa lo dejo revolverse ahí solo el agua con el detergente para ver que tal hace la espuma y si, si hace bastante espuma vamos a ver si despercude totalmente la ropa gracias por ver mi contenido aquí ya me estoy tomando una tacita con la leche esta deslactosada lati y el cereal de maíz y quinoa está súper rico es dulcecito, pensé que no iba a estar tan dulcecito pero imagino que es por la miel y bueno está delicioso chicas gracias por ver mi contenido gracias por suscribirte no te olvides dejarme un me gusta y un comentario por allá abajito y de verdad muchas gracias por tu apoyo chao